Música Traza la realidad, forjando destinos Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Monarcas Morelia enfrentará a la América en los cuartos de final de la Liga MX El próximo miércoles a las 21 horas en el Estadio Morelos Los jugadores purépechas dijeron que saben de la importancia del rival Pero señalaron que se sienten con potencial para avanzar a la siguiente fase Yo creo que el equipo está para calificar a la siguiente ronda Pero bueno, esto es partido a partido y con mucha inteligencia Para el defensor Monarca, Joel Wiki, el partido ante el América será complicado Porque ambos equipos cerraron de buena manera el torneo Me parece que el torneo fue parejo En realidad hubo buena competencia Hubo equipos que no mantuvieron un nivel casi todo el torneo Pero en general, tanto América como Morelia lo hicieron bien Vivieron un torneo aceptable Cerrado mucho mejor el torneo y creo que va a ser un partido muy complicado En tanto para el mediocampista Rodrigo Salinas El encuentro será difícil Pero con el buen fútbol que ha desplegado el equipo Monarcas Confío en que se puede lograr la victoria América es un equipo difícil Tiene muy buenos jugadores Pero bueno, nosotros creo que hemos demostrado que con nuestro fútbol Con todo el esfuerzo de nuestros compañeros Hemos jugado el tú por tú hasta los de hasta arriba Y bueno, hay que hacer nada más eso para sacar la victoria Para esta liguilla la modalidad cambiará Y en esta ocasión el gol de visitante cuenta doble Por lo que cada anotación será definida Así lo manifestaron los rojiamarillos Hay que tratar de ser mucho más certeros Porque cada gol en la liguilla es importante Sí, te digo, hay que estar bien concentrados por lo del gol de visitante Y bueno, nosotros hay que ser contundentes a la hora de definir Monarcas no contará con Aldo Leao Y América tendrá la ausencia de Aquivaldo Mosquera Ambos están convocados en la fecha FIFA para la selección de Colombia Situación que se debe asumir de la mejor manera Consideró el guardameta Monarca Sí, sí, lamentablemente lo perdemos en un partido amistoso Me parece que, bueno, hay que asumir esta situación No es bueno para ninguno de los dos equipos Porque son dos jugadores importantes Sabemos lo que representa Aldo para nosotros Mientras que para Rodrigo Salinas Hay jugadores capaces de suplir al colombiano Aldo Leao Hay jugadores que pueden suplir a Aldo Aldo es un jugador muy importante que nos hace mucha falta Pero bueno, por estar con selección no puede Pero bueno, hay compañeros que pueden suplirlo Monarcas Morelia abrirá el juego de ida en el Estadio Morelos El próximo miércoles en punto de las 21 horas Y cerrará en el Azteca el sábado a las 17 horas Con información de José Guadalupe Rodríguez Informa, Guasar TV